En cabeza del gobernador Carlos Alberto Botero y la gestora social Luz Sánchez Osa, la Virginia se convirtió en el primer municipio de Colombia en recibir el kit de rescate animal y el tercer municipio de Rizaralda en instalar el comedero canino. La entrega de estos elementos hace parte de la campaña Acepto, la cual busca promover el cuidado animal e incentivar la tenencia responsable de mascotas diciendo no al maltrato. Es el primer comedor que se coloca, pero van a ser muchos entornos, va a haber un comedor donde los primeros callejeros puedan tener la posibilidad de llegar allí a buscar su alimento y tener mejor condición de vida. Igualmente se entrega un kit de rescate a bomberos de la Virginia como primero en el departamento, con el fin obviamente de que si hay alguna emergencia, que en modo de que estos seres vivos puedan ser atendidas por los bomberos de cada municipio, pero con herramientas necesarias para ello. El dispensador de alimento fue ubicado en el CAI del barrio Alfonso López de la Virginia, el cual podrá suministrar alimento diario a unos 50 animales. Bueno, estoy muy feliz porque ya tenemos aquí el primer comedor y el primer kit de rescate animal en el municipio de la Virginia, es un sueño hecho realidad, es un sueño que nació, surgió de las peticiones de los bomberos de aquí del municipio de la Virginia porque ellos no cuentan con estos materiales para rescatar a los peluditos. La actividad contó con jornadas de vacunación y el show canino por parte de la Policía Nacional, quienes continuarán apoyando la campaña mediante charlas de sensibilización hacia la comunidad con el objetivo de crear conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y la importancia de efectuar donaciones de alimento o apadrinando un animal abandonado.